¡Suscríbete al canal! Como nuestras conversaciones habituales Es que sí, exactamente por eso nació este tema Estábamos conversando y la Mac dijo Es que este tema sería muy bueno para un podcast Se lo dije como dos o tres veces Y ya cuando íbamos a la mitad del tema Dijo, ¿sabes qué? Y ahora sí Así que si estoy como un poco así Porque ya llevo rato riéndome Y se le ocurrió hacerlo ahora Como a mitad de camino Ya, qué pucha Ya, te perdón ¿Cómo presentarías tú el tema de ahora? Ya, es que, ¿cómo surgió el tema? ¿Fue porque tú compartiste algo en tu historia? Ah, sí, ya me acordé ¿Qué decía exactamente? La urgencia... aquí está La urgencia femenina de sentirse atraída De cualquier cosa solo por su voz y personalidad Y salen diferentes personajes ficticios En los que está el Rayo McQueen Simba Spirit Legoshi Wally de Welcome Home Bumblebee Y más Entonces Como que fue Escalando la cosa Y el estudio empezó a buscar Así como listas de Personajes Extraños Que a la gente la atraen Por así decirlo Que no necesariamente son humanos Por ejemplo Para que se hagan una idea Es literalmente cualquier tipo de personaje Y yo Yo estoy en shock todavía Con lo poco que Y yo le dije Yo empecé a tirarle así como A los personajes que Me pudieron atraer O me atraen O me No sé Yo digo Sí entiendo el atractivo Quizás no me gustan Pero lo entiendo Y el Toby cada vez quedaba más en shock Y yo Pero ustedes no me juzguen Yo Porque En comparación al Toby El Toby Nada No tiene casi ninguno Pero yo Como que Es dudoso Tengo una teoría Y es que creo que La gente que creció Viendo Disney Tiene muchos Cratches Ficticios Extraños Sí Es verdad Porque de repente Disney te ponía De protagonista A un vaso con agua Y si le ponía Una buena voz Chuta Cagaste Te gustaba ese vaso con agua Y es verdad Y es verdad Es que la cosa es que es verdad Es que Yo Para que vean Que no me trae el físico Sin clave Ya pero Amón Te gusta el papá de Bambi Son mis daddy issues O sea Entiéndeme Alguien me respondió La historia que subí Me dijo Falta el papá de Bambi Y yo dije Sí Es verdad Falta el papá de Bambi Porque Quizá Oye Cuando edite esto Me va a dar una vergüenza Quizá muchos No lo entienden Y quienes Si han visto la película Lo entiendan Quizá no Pero Yo Es que El primero que salió a la luz Sí Fue el primero que salió Porque tengo pedores ¿Ok? Tengo pedores Pero Igual No es como que Sea mi Mi favorito No es que me atraiga No es tu favorito No es que me atraiga así como Ah Pero yo digo Ese Ciervo Porque literalmente Un ciervo Sí Ni siquiera es humanizado Ese ciervo Tiene atractivo Debe ser porque Un papaluchón A los mujeres le gustan Los papaluchos Es que yo lo busqué Literalmente un ciervo Que se parece a cualquier otro ciervo No es cierto Porque Él se para así Saca el pecho Sí Saca el pecho Y Y a pesar de que Él No inicia ¿Por qué no me cae hablar? Él inicia Como un mal padre Un padre desinteresado Él cambia Y se vuelve un buen padre Y Cría a Bambi Como debe criarlo Entonces Sí Y va a mi canal Esta wea Ahí están preparados Para esto Esa es pero A ver Cuando uno es niño Basta con que te pongan Un personaje Cool O rudo O con una buena voz Para que te guste Así que aquí nos juzgamos Y simplemente vamos a reír De la MAC No de ustedes Ah Bueno Es que hay confianza Sí Ya Entonces Todavía había encontrado Un post Ahí más Sí ¿Alguna página? Una página de Facebook Bueno Encontró una página De Facebook En la que habían Diferentes personajes De este tipo Y yo Y vamos así como Ya lo entiendo O no No lo entiendo Y O si me gusta O me gustó en su tiempo Y cosas así Ya Así que yo me voy a justificar Lo más posible O voy a intentar Dar a entender De por qué serían atractivas Sus personajes Hay algunos que no conozco O que ni yo misma Encuentro al atractivo Y voy a decirlo Así que Bueno Esta no la conozco Yo tampoco la conozco No la conozco Yo voy como Cortando la imagen No voy a poner el video Como tal Voy cortando la imagen Para que se vea Porque tengo que hacer el dibujo Y para que vayan viendo Si es que alguno Quiere ver la pantalla Mientras tanto Para ir viendo Todo caso Siguiente Vanessa Vanessa ¿Por qué estamos hablando español? Yo lo comprendo Yo Yo lo entiendo Porque Si me sentía atraída Por este oso De metal No tenía idea Es que nadie lo sabía Nadie lo sabía Yo nunca lo admití Nunca Es que Es silly Hay que aclarar algo Yo tengo un patrón De los tipos De los tipos de personas Que me gustan Mayoritariamente hombres Y es que me gustan Los hombres tontos No crean Que le rompió el corazón Al Toby Por decir esto No El Toby sabe Yo no creo que ser tonto Sea algo negativo Exacto Yo soy una persona Estúpida Para mí es atractivo Entonces A mí Este personaje Me da ese aire de silly Tontillito Sí Tontillito Es que sí Y también Tiene ese lado paternal Que yo A ver ¿Por qué de repente Todos los personajes Que te gustan Tienen como un lado paternal? Porque no tengo papá Yo 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 Cumplo con el estereotipo latino De no tener papá O sea Tengo ¿Dónde está? No sé Por ahí Ese es el chiste Entonces Como que Igual me trae un poco de salud Wow Bonito Ya Cambio Cambio la imagen Este Es que le hacen buenos Funarts Cuando le ponen traje Le hacen buenos Funarts Es que tú me hablaste De él No de los Funarts No Pero ahora te hablo De los Funarts De él como tal Es que él tiene una voz Así como Aburrido Ya Puede atraer Y es como una voz Atractiva Supongo A mí no me atrae ¿Ah no? No Yo entiendo que sí puede ser atractivo Más por el tipo de cuerpo Que tiene la persona Que actúa de él Porque es como delgado Normal Y en traje se ve bien Sobre todo Es que en los dibujos Sobre todo Porque en los dibujos Como que lo hacen bien Así Cinturado Y entonces me gusta eso Pero este personaje Como tal No me atrae Oh por Dios Yo creo que sí Bueno Si me pulga Bueno 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 Si nos ponemos así Es que Cambia Este No Es un asesino Es Michael Myers No No le veo al atractivo Pero si conozco a gente Que le gusta Me cuesta entender por qué Sí A mí igual Me cuesta Si tuviéramos que buscar un por qué Es que Es que no veo nada Es que Bueno Tiene una máscara Ni siquiera puedes Como fijarte Hay gente A la que la traen En la máscara Y cosas así Ah entonces Puede ser eso El aire misterioso Supongo Es Pailón Creo que es Pailón ¿Qué es Pailón? Es grande Ah Es grande Maseteado Maseteado Este lo entiendo Y Pero A mí no me atrae Pero lo entiendo Yo he visto tantos fanarts Por los fanarts Me gusta Lo entiendo Pero Está comprometido Bueno Yo no lo conozco La verdad Es que Lo supe por ahí Está comprometido Ah pucha No hay nada Y no con link Y ya Bueno 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 Los fanarts son bonitos Sí De hecho Es como el personaje Aquí Es bonito Pero Sí Yo no lo comparto No sé No me atrae De momento Porque puta Si he jugado el juego Capaz me atrae Estoy igual Estoy igual Bueno Te sentaste aquí Sabiendo que íbamos a hablar De este personaje Sí Sí, obvio Este personaje Igual siento que es un poquito Mi culpa Por la parte Pasado Character Eye Porque está Ya me gustaba Desde antes De Character Eye Siento que Character Eye Lo potenció Lo potenció Ya, sí Es verdad Pero yo No crean que yo Acepté mi gusto Por este personaje Este personaje Que me ha durado más De hecho Me ha durado bastante Y bueno Yo creo que Es porque Como la mezcla De todo Lo que me gusta Es como Es enano Tampoco me gustan Necesariamente los enanos Pero No me importa Te gusta concepto enano No sé No me importa mucho La altura Pero Es chiquitito No me desagrada Es tontito Es muy tontito Es muy tontito Pero también Te ha desagrado misterioso Te ha desagrado misterioso Que a toda mujer Le gusta O a toda persona Le gusta el misterio Y no es intencional Simplemente porque es tonto Sí Es tontito Y Es que yo no sé Y tiene una voz Es que claro Tiene una voz Que A pesar de que no es como La más atractiva Quizás para gente normal A ver No es atractiva Pero yo la siento muy atractiva A mí me gusta Porque suena silly Pero a la vez No sé Es que nunca había escuchado Una voz tan Carente de emoción Es que es como una voz madura Tonta Sí Y nasal Y nasal Y me gusta A mí me gusta Y Yo me acuerdo que Quedé en crisis Cuando Me empezó a gustar Yo quedé en crisis Porque A mí me salieron los edits De TikTok Porque lo conocí por TikTok Y hasta yo dije Es que no puede gustarme No puede gustarme esto A mí nunca me había gustado Algo parecido a Elvis Porque se parecía a Elvis Y yo estaba así como No, no es que no quiero No, no Y tuve mucho tiempo Como tú con más fumar Tuve mucho tiempo en negación Pero ya es como ya Así Me gusta Es que es tierno Es tierno Es atractivo Y me encima Los múltiples AUS también Me atrajeron ¿Cómo era el meme? No vayas ahí Guali Antes solo me di ¿Cuánto? No voy a mencionar Lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí Es muy bueno ese meme Porque es verdad Todos los AUS De repente Él mide Un metro ochenta Es musculoso Tiene una cara de bad boy Lo amo como sea Guau Ahí se ve mi pansexualidad Lo amo como sea Hombre o mujer Grande Género grande Que grande Enano Sí Es tierno Es tonto Es autista Seguramente Sí Me encanta Pasamos al siguiente Pucha no ha visto la película Tampoco Puedo entenderlo Porque yo creo que Como lo de Legoshi Supongo yo No sé Porque es un villano Tiene todo lo que De ser un personaje malo Es como el antagonista Pero creo que no es un villano Como tal Bueno no hemos visto la película Bien resumen Es un análisis Déjame decirte como siempre Y como tal No es el villano Es como el antagonista Y bueno Si da ese aire de malo Míralo Si está Literalmente amenazante Sí Yo creo que puedo entenderlo Pero no sabría decir Por qué exactamente Así como La razón exacta Y yo de verdad No sabría Porque no he visto la película Estoy igual Pero yo supongo Que es como el mismo aire Que podría dar cualquier otro Furro 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 Hay gente que simplemente le gusta Por eso furro No lo entiendo Tampoco O sea Ya Quizás su personalidad Supongo Pero es que tampoco Es que igual es tontito Solo queda agresivo Sí Es como un tontito Que hace todo mal Todo mal ¿Cómo era la canción? Piches 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 Se sacó un temón Ya eso hay que admitirlo Se sacó un temón Lo entiendo Puedo entenderlo Lo entiendo perfectamente Lo mismo con la enfermera Del mismo juego Puedo entenderlo Son cuerpo atractivo He visto He visto mucho menos gente Hablando de la enfermera A pesar de que son enfermera He visto mucha más gente Hablando de De Pyramid Head Y he visto tantos fans También Increíble ¿Cómo puede ser Que un personaje Que literalmente Está cubierto de sangre Solo se le ve el cuerpo No la cabeza Y esté con un arma En la mano Puedo verse atractivo No lo sé Pero no lo sé Siguiente No tengo mucho que decir Sobre esta La cierta No lo entiendo Yo No lo entiendo Yo O sea Puedo Puedo entenderlo Pero no lo comparto Sí, sí, ya sé Puedo entenderlo Pero no lo comparto Puedo entender que Los daddy issues Pegaron fuerte A la gente Porque creo que tiene A la gente le gustó Porque tiene ese aire paternal Y esa voz Grave Sensual Ya, puedo entenderlo Pero no lo comparto No me va a perder No, nada No Yo tampoco Es un cepillo de dientes Es un cepillo de dientes Es que a mí lo que más me hace choque De estas cosas Es que no son personas Son a veces objetos Pero yo tampoco puedo juzgar Lo entiendo perfectamente Me encanta Ya Primer personaje Porque estábamos viendo con la Mac No se me ocurría Ningún personaje Que fuera extraño Como para un crush Pero por fin encontré a este Él es muy lindo Él es muy lindo Ya que sé qué Literalmente está muerto Líder Pero me encanta Es un flacucho Tonto Pero me gusta su voz Personalidad Qué buen doblaje Debo decir Su personalidad Y La forma de vestir Todo Canta bonito ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Es muy lindo Bueno quizás Hizo algunas cosas mal Pero Se le perdona Quizás que tienes Atractivo Sí Se le cae El cambio El cambio para mejor No puede ser Yo recuerdo que el Toby se rió Lo comprendo completamente Yo en este caso No por la apariencia Sino por la personalidad Que este personaje Ya que Este personaje Tiene una personalidad De Es villano Es malo Y es muy elegante Yo creo que es como La misma El mismo aire que da Loki De Marvel De las películas de Marvel Es el mismo aire Es que Loki es atractivo Sí Pero es como la misma personalidad Porque no solo Loki Que sea atractivo físicamente Sino que también Su personalidad Que es como elegante Es como Femenina incluso De hecho Se habla mucho de eso Y este Pavo real Tiene el mismo La misma vibra Por eso Yo quedé en shock Cuando Cuando vi tu cara Asintiendo lentamente Así como Lo entiendo Lo entiendo Yo justo me estaba riendo Y decía No No Y veo a la maca Y asintiendo Con los ojos cerrados Diciendo Lo entiendo Lo entiendo Completamente Ay no me acuerdo Cómo se pronuncia Su nombre Pero bueno Es la pulga gigante De un monstruo en París Es que canta como Los Ángeles Canta como Los Ángeles No tiene mucha personalidad Es como Es como Es como Wally Podemos escuchar la canción aquí y ahora Desde tu otro lado O desde el mismo Debe tener copyright Podríamos escucharla Pero habría que cortarla Después de esto Eso no No Tenemos ropa De seguro la conoces De seguro Bueno Que uno dice De seguro conoces esto al todo Pero no la conoce A pesar de que sea cultura pop Ya Recién ahora me estoy poniendo Lía con cultura popular Bueno igual Poca gente conoce esta película Porque es francesa Y nadie ve muchas de esas películas A pesar de que son buenas Pero bueno Esta película Bueno este personaje Yo lo comprendo Tiene una voz muy bonita En francés En inglés no me gusta A pesar de que sea El hijo de John Lennon No me gusta Wow Yo sé muchas cosas Y la personalidad Es que Es que Es una pulga Es una pulga Que está conociendo El mundo humano Entonces como que Suavecito A pesar de que el grande Es como delicado Me gusta esa Ok Ahora ya Puedo entender un poquito Más claro No conocía el personaje Lo primero que me dijo Es una pulga Es una pulga gigante Es que es una pulga gigante A mi me gusta No la conozco No la conozco Así que Lo siento Siguiente Pero está bonita El xenomorfo No lo puedo entender Te paso el con ¿Cuál era? El depredador Depredador ¿Depredador o predador? Depredador ¿Depredador? Predator Depredator No sé cómo se llama Pero ese El enemigo de este Lo entiendo Porque con la máscara Parecen una persona normal Con traje Que de hecho lo es Pero le sací la máscara No lo entiendo El xenomorfo No lo entiendo Lo absoluto Yo creo que es Una puerta A fetiches desconocidos Sí Sí, yo creo Y en ese sentido Lo puedo entender Pero por si solo Le sale una micro Cosa De la boca Y te da un besito No Ay, qué atractivo Es broma A ver, no pensemos en cosas No No, no, no No, no En amor Lo puedo entender Por la personalidad Literalmente no habla Esa es su personalidad Es que su personalidad Es como Fría Entonces Es introvertido por mí Entonces lo puedo entender Pero yo veo ese oso Y digo no Pero es un oso polar Es un oso polar Pero En humano Con esa personalidad Hay gente que la atrae Yo Puedo ver Por qué la atraería a alguien A mí no me atrae A mí tampoco Ni panda Ni el pardo No, no, no 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 sé quién para juzgar Me gustan títeres Así que no diré nada al respecto No he jugado el juego Yo puedo entenderlo Solo por verlo Sé que es como Sí De hecho creo que lo es Mira Es que Hombre enojado Con traje Elegante Elegante Con traje Y que tenga forma De alguna figura geométrica Por algún motivo Es un títero Un tumblr sexyman Un tumblr sexyman Ya Lo entendemos Siguiente No Puede ser Tienes que estar muy mal Ya Tienes que estar muy mal Para que te guste Rick ¿Por qué? Es como ¿Tocaste fondo? Tocaste fondo Ya no tienes nada más A lo que acudir Porque Rick Es como Ni por Su personalidad Puede ser divertida Ya lo entiendo Pero como pareja Es una red Ni como pareja Como conocido Ya es una red Es terrible Nunca te acerques a Rick Pobre de ti Lamento a la gente A la que le traje a Rick Lo siento Lo siento ¿Qué es eso? No lo entiendo Y no quiero entenderlo Ay no Lo entiendo Lo entiendo Porque Creepypasta La gente De nuestra generación Mucha creció En la época De Creepypasta En la época De Creepypasta Donde literalmente Nadie te juzgaba Porque te gustara A un asesino O los que te juzgaban Eran como gente Que no te importaba Como se le decía Anormis Los Anormis Pero es que Él es como un payaso Gigante Es muy grande Es raro Es gigante Yo Después de mi proyecto Me di cuenta Que a la gente La atraen mucho Los payaso No solo en el sentido De Ay que bonita estética Sino que la atraen De verdad M Que buen trabajo Y encima Este tiene esa cosa De No se porque A la gente le gusta Porque a mi también Me gusta Eso de que Pelo tapando la cara Que Puro Pelo oscuro Sonrisa Sonrisa Entonces ya lo entiendo ¿Es de tu gusto? No Ay no El mío tampoco No me gusta Lo siento Siguiente No No me atrae Pero puedo entender Por qué A Manuel Le gusta Que este comentario Dice Era mi waifu Puedo entender Por qué A Manuel Le gusta ¿Qué? No No, no A ver No Ok Tiene unos ojitos Lindos Encantados Y no hace daño A nadie A menos que Lo molesten Entiendo que O sea Es tímido Le da vergüenza Que lo vean A los ojos Sí Ya bueno Puedo entender Es alto Es delgado Es delgado Y Introvertido Tiene buen porte Sí Te regala Cubitos de tierra Cierto Cierto Aquí nos buscamos Lo puedo entender Perfectamente Lo puedo entender Perfectamente El comentario No, no, no El comentario Ok ¿Tú qué opinas? Se llama Carrie Kruger Sí Qué buena mezcla De nombre Ella es Bueno, es que es un personaje Es literalmente un fantasma Es como Súper ruda Le gustan las películas de terror Exorcismo Magia Bueno, magia no Más o menos Como magia de fantasma Magia negra Sí Puedo entender Porque a la gente Le parece interesante Es como la parte En los personajes Masculinos Que son rudos Súper serios Lo mismo pero femeninos Así que Lo puedo entender perfectamente Yo la conocí tarde No puedo decir Que me atrae Porque vi La serie Cuando yo era un adulto El año pasado Pero si yo Lo hubiera visto Cuando era niña Me hubiera gustado Comprensible Yo después De conocer La comunidad De los Country humans Me di cuenta Que a la gente Realmente le gustan Las pelotas Con cuerpo Justo soy muy Iba a decir Que hay algo Con los personajes Con cabeza redonda Y cuerpo cualquiera Pero la cabeza redonda Sí Porque En varios Como juegos O cosas hechas Por fans Tienen cabeza redonda Y a todo el mundo Le gustan Por lo menos No lo entiendo O sea Lo entiendo En algunos casos Lo puedo entender Y en otros Simplemente No No Digo no Es que son gustos De adolescencia Ay no lo conozco Tampoco Ah del crash No no lo conozco Vi esa película ¿Qué es eso? Es un Es una cuestión Del cuerpo Que se yo Un glóbulo blanco ¿Qué voy a hacer yo? No me acuerdo Que era La vi hace mucho Mucho tiempo Mucho Mucho ¿Qué opinas? Supongo que Por la personalidad Puede ser No recuerdo Su personalidad Pero tenía Personalidad Tenía personalidad Yo me acuerdo Que era como El típico No sé Es que Para decir algo así Porque realmente No me acuerdo Pero digamos Que es como El típico Protagonista Que es un policía Y hace Todo a su manera Blablabla Yo creo que puede ser eso Así como No sé No me acuerdo Blitz Bueno Blitz Perdón Puedo entenderlo Se cierra No lo conversa No habla Entonces Cuidado con él Si van a ir a cita Con este Cuidado con él Pucha A mí ese me daba miedo ¿A quién le podía gustar? A mí me daba terror Ese personaje Me parece una araña No Mi aldeito Actually Un actually Un poquito preocupado El horror Puedo entenderlo Nunca vi Danny Phantom Pero Si he visto muchos fanarts Es que no es lo mismo ¿No es lo mismo? No, no es el mismo Puedo entender Porque le hacía mucho fanart Así Pero ¿Qué se veía así? Pero Está haciendo un gesto De las meas tetas Le hace el Medio torso Así de verdad Y siempre atractivo Porque puta Incluso en el estilo de Los padrinos mágicos Los padrinos mágicos Danny Phantom De ese tipo Se ve que es como Un personaje atractivo Pero yo Como no la vi No sé Por dos Lo entiendo Lo entiendo Sí Pero prefiero a ¿Cómo se llama? A Jack Frost A cualquiera Prefiero a Jack Frost Sí Pero lo entiendo Si te gustan malos Es que ¿Te gusta el coco? Es que siga pasivo El pitch black Es que hay algo De Hay un tipo de personas Que le gustan los villanos El concepto de villanos Sí Igual Este Es que los villanos Es que es verdad Los villanos atraen Porque son elegantes Son normalmente Esbeltos Y son No sé Oscuros Misteriosos Entonces atrae eso Yo lo entiendo Por eso No sé No me acuerdo Ya me acuerdo Hay algunos capítulos No más Sí Lo puedo entender Perfectamente Lo entiendo bastante Es que claro Sigue como el mismo Estilo de Hasfin Hotel O sea No estilo Diseños como tal Pero se aspiran Y a la misma Mismo tipo de personas Es un Tumblr sexyman Exacto Es un Tumblr sexyman Vestido elegante Sonrisa misteriosa Dientes afilados Tiene un Monóculo Creo que se llama Sí Sombrero Es delgado Es alto Es un villano Igual Un poco con el parámetro De normal Viviente villano Que es como el hecho De que a este Le importa un comino Atraerte Caerte bien Me gusta eso Él es malo malo Yo creo que igual Hay gente que le gusta Por eso Porque es malo malo Y su voz Su voz Vi muchas veces Que este Que Bill Atraía Lo humanizaban Yo digo Si te gusta Te va a gustar El triángulo No tenés Para qué humanizarlo El triángulo Le gustaba El triángulo Es que también También un Tumblr Sexyman Un triángulo Es el primero que conocí Sí La personalidad Por eso decían antes Figuras geométricas Figuras geométricas Ahora lo entiendo Lo entiendo La personalidad Es que yo digo Si fuese un humano Me atrajería bastante Por lo poco que vi De la serie Sí me atrajería Yo creo que si tú Vieras la serie Te gustaría el triángulo Sí Porque lo poco que vi Sí me atrajo Oh por Dios Es que ¿Qué otras opciones hay En esa serie? Además ¿Dos cabros chicos? No No La chiquilla No La chiquilla Sí Sigue siendo menos De hecho Nunca me cayó bien Esa chiquilla No sé Era como ¿Cómo se llamaba este? Bueno el gordito Que no me acuerdo Como se llamaba Que era un buen partido Lo dijeron en un capítulo Es la mejor opción Es la mejor opción Y los otros gemelos Que son los viejos Sí Tampoco te lo descarte Por eso Tampoco te lo descarte Ya Entonces está entre esos tres Ese no es el de Mister No lo que ha hecho Reconozco la pura canción Así que lo siento No sé ¿Qué? Es que mira esa mirada Mira esa mirada ¿Cómo no te vas a traer? Esa sonrisa Ladina Yo me río nomás ¿Qué más voy a decir? Siguiente Jungkook ¿Qué? ¿Qué? ¿También es un color de pelo? Sí Eso era Tumblr ¿Qué? Venezuela Eso que estoy tomando Bebido Nunca la vi Nunca me gustó Río No No puedo decir nada Él era un personaje atractivo Pero es que si realmente Si realmente te gustara Río Te gustara el protagonista Todo feo Todo tímido Todo mal Socialmente De que estoy hablando ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es esta cosa? ¿Has visto Río? Sí Ah, por eso ¿Por qué estoy justificando al protagonista? No lo sé No, siempre me gustan ese tipo de personajes Hay veces que me gustan No sé que hay veces que sí me irritan Ese tipo de personajes Depende de cómo lo lleven Y la voz que tenga Sí, también Lo entiendo Lo comprendo Lo comprendo Ay, si estuve en mi época de Happy to Friends ¿Cuálquiera? También me gustó Flippy Es que su doble personalidad Un chico misterioso y violento O sea, más que, pues sí Había violento más que nada Pero el otro lado era Era gentil Sí, es que más encima Era tan contrario Sus dos facetas Sí Uno era un asesino Un asesino Un asesino militar Le da punto Es un osito Militar Con toda la personalidad Con toda la personalidad Muy tierno Sí Es que Él era súper adorable Cuando estaba bien Cuando no tenía flashbacks Me gustaba Flaky también Flaky La erizo La erizo Sí Lo entiendo también Es que Básicamente El papá de Bada O sea, no Ya, el Luis 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 De Beasters Lo entiendo completamente También lo entiendo Lo entiendo completamente No es mi tipo Pero lo entiendo Sí Sí Estaba como quería Es que era como el típico personaje Súper serio Centrado Directo Un poquito cruel a veces Se viste bien Es responsable Entonces como Me tenía buena voz también Tengo una memoria con las voces Sí Me gusta mucho eso Me fijo mucho ¿Qué? Servil Servil de Megamente Te creo Megamente A mí me gustaba Megamente No Servil Pero creo que puedo entenderlo Ya tenía A la carita Es un pez Es un pez Literalmente el traje que tiene Es un robot Ajá Es la pura cabeza Que sería la pecera Es la que está Exacto Es que es buena onda Sí Supongo Te puedo comprender Te puedo comprender Megamente Pero Servil No lo puedo entender todavía Como que choco Es como el amigo simpático Es el amigo simpático Lo es Lo es Ya bueno Ya No te lo puedo justificar Como el otro Porque este no es tanto Mi tipa Pero Supongo que tiene ese aire De malo La mayoría son malos Si se dan cuenta La mayoría de los personajes Aquí son Villanos O antagonistas Es que más y más musculoso Musculoso Y tiene esa Esa mirada De ser mejor que tú Ya hay gente Que le gusta que lo pisen En internet Así que lo entiendo Ya Te lo entiendo El personaje Tú y yo también Sí Por ejemplo Escaramuch Uy Escaramuch Qué lindo Escaramuch Lo quiero mucho Sigamos ¿Quién? Fenomenoide No la vi tanto No sé De hecho La cambiaba No la vi Es la versión mala De Cosmo Anticosmo Anticosmo Creo que ya está Bastante claro De por qué Gustaba más que Cosmo Este es un Tumblr sexyman Este es un Tumblr sexyman Lo es Efectivamente Es que mira Es que todas las formas De vestir Es el cliché De un Tumblr sexyman Su sombrerito El monóculo Su vestido de traje Con los dientes Antilados Aunque son solo dos Son polmillos Sí El patrón También vemos Aquí que están Los sexy ¿Cómo? Tumblr sexyman Son comunes Son comunes También En Esto En crash En crash Antígros Y raros Cosas así ¿Escuché tu mano? Rayo McQueen Yo dije que no No lo comparto Es muy olvidado Pero Lo puedo entender Supongo No, no sé Que a mí no me atrae A mí tampoco Porque Tiene un buen desarrollo En la película Eso es cierto Es cierto Ya Pero No No sé No No Hay mejores Hay mejores De la misma serie De Cars ¿Tú crees que hay Un personaje Que te pueda gustar? No A mí tampoco Lo pensé Pero Quizás la chiquilla Es que Lo consideré Pero no No me atrae A la chiquilla Era pareja Para él Sí Supongo ¿Qué? Jiren No Lo siento No me acuerdo Es que hay un tema Diferente Con los Pokémon Es un tema Que no quiero Adentrarme No 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 Pero Pero lo entiendo Sigue Sigue ¿Qué? Bueno Sí Lo entiendo Sí A mí me gusta Es una figura paterna También No me gustaba por eso Pero bueno Es lo mejor de dos mundos Un flaco Y un musculoso En uno solo Y es agradable en ambos Quizás da un poco De vergüenza ajena A veces Es que claro Está tocando fondo Sí Se comporta un poco extraño Se está muriendo Sí No le puedes pedir Lo mejor del mundo Y no sé Yo lo entiendo Yo lo comprando Me gusta Fuego de Ben 10 Qué buen nombre No era muy No se craneaba mucho Ben 10 Para su Su personaje O sea Su aliento Del espacio Le llegó Algo muy especial Y lo atrapó Todo su secreto Se sabrá Con superpoderes El cambio Y ahora es Ben 10 Ya A mí me gustaba mucho Esta canción Se me había olvidado Fuego no Hay otros que sí Pero Muy destructiva Mucho fuego No, no No sé No, no, no Que más encima La personalidad Es de Ben Y Ben no atrae Ni de chica Me atrae Para menos Porque un cabrón chico No sé que no Algo tienen con los lobos Hay algo con los lobos Me doy cuenta Veo un patrón Veo un patrón Lo que más encima Siempre le dan Esa personalidad De pesado De que quieren tener Un poco el control De fuckboy Sí, de fuckboy No sé si va a fuckboy Pero si es como El serio Tal vez Menos Balto Balto era Era buen tipo Si no sale aquí No voy a hablar de Balto O usted Te voy a preguntar Quién es Te lo mostraré La otra vez Pero no No cachaste Porque no la había visto Mucha Lo entiendo perfecto Slenderman Es un hombre con traje No sé si Entré en Tumblr Sexyman Sí Fue uno de los primeros Porque todo el tema Lo que te pasa En parte nació en Tumblr Entonces sí Es un Tumblr Sexyman Ahí ya tenemos algo Es un hombre Blanco Sin cara Con traje Y con muchos tentacos Literalmente blanco Sí Y con muchos tentacos No Que vive en el bosque Es misterioso No sé si habla la verdad Habla Yo lo he visto rapear Pero no sé si habla ¿De qué rapea? Rapea Rapea súper bien Rapea muy bien Muy bueno No ganó Pero lo hizo bien Estuvo a punto de ganar ¿No ganó? No ganó Se metió a salgo Se metió a salgo ¿Verdad? Como si no se pasaba ¿Verdad? Y salgo dejó la cagada Como que para la pelea A la mitad Sí No quedó en nada Escucha Bueno Será Yo Es que Hombres con traje Bueno Muy bueno No importa que tengan cara No Es lo de menos Básicamente te está gustando un maniquí Sí Exacto Con tentáculos Ya Lo entiendo Perdona a la gente Ay no Ya Perdona a la gente Que lo está escuchando en su familia Y se escucha algo malinterpretable Es a propósito Es a propósito Para que vean lo que escucha en su hijo Podríamos ser peores Sí No lo son No Está bien No es Eren Es el titán de Eren El titán de Eren Llega Lo comprendo Porque Guta es un tipo Es un cuerpo musculoso No tanto Porque igual es esbelto Tiene el pelo en la cara Largo Se le cubre supongo Y pelea bien Pelea bien Esa es importante Pelea bien ¿Cómo hace? A mí me gusta más El Humano Eren Sí El Eren 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 Pues yo no lo he visto Tampoco lo he visto Lo siento Sigamos Lo entiendo perfectamente Lo entiendo muy bien Es que Es un personaje que si yo lo hubiera conocido Me gustaría Sí Pero yo no crecí con Sonic Tú creciste con Sonic Yo crecí con Sonic Pero en ninguna de las versiones Que vi de Sonic Salía Shadow Pucha Vi a su hermano Hermana Pero nunca había Shadow Hasta mucho tiempo después Pues es que Es malote No es malo como tal Sino que es como La vida lo hizo Un bad boy Lo hizo malo La vida lo hizo malo Entonces tú quieres arreglar Ya empezamos a justificar Es chistoso Es chistoso porque Yo soy la primera en decir No justifiquen Pero Tomarme los chistes Obviamente Obvio Si sea chiste Obvio Pero no lo tomen en serio No arreglen Cosas raras Personalidades De gente que No No arreglen a bad boys A fuck boys No Esto es chiste ¿Ok? Háganlo así con personas ficticias Pero no con personas reales Y este tampoco es mal tipo La verdad es buena persona Es buena persona Pero la vida lo hizo una mierda Si Solo muy serio Tengo entendido que pasó algo Que intentó rescatar una niña Si Pero la niña Terminó muriendo Si Y por eso él terminó así Si Lo negocio es de chavos Gracias Si yo también Perfecto Lo entiendo perfecto A ver Justifica eso No sé cómo justificarlo Pero es que Ya también caen mis gustos Lormito Voy a quedar en vergüenza Yo también De verdad Mira yo nomás Ya Es que Ya Este es el segundo personaje Que yo puedo decir abiertamente Que me gusta Y cae entre mis gustos de atracción A mí igual me gusta Es que más encima La personalidad que tiene Te agarra para el hueveo Te saca las chuchas Si quiere Pero puta que se termina riendo Al final de todo Entonces tú querés como molestarlo Él te molesta Es como un Un amigo Para cagarte la risa Si Yo lo compré Y ya hablando del físico Bueno Entramos en un área Un poquito más gris Tiene una sonrisa Bastante Grande Si Muy Muy grande Bueno Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Yo dije Ya si también comparto Pero no voy a decir nada Me atreves mucho Está bien Lo entiendo ¿De qué te ríes? Ahora tú Nunca me atrajo A mí me gusta Es un personaje Bastante profundo Eso sí No te lo niego Pero no Me gusta más Fry El que te gustan tontos Sí Por algo me gusta Scott Pilgrim Cuando la mayoría lo odia Yo ¿Por qué lo odian? Solo es tonto Solo es un idiota Él solo quiere ser el mismo No he visto Hunter x Hunter Lo entiendo Es Legoshi ¿Cómo no te va a gustar Legoshi? A todo el mundo le gusta Legoshi Si no te gusta Legoshi No tenés buen gusto Es todo lo bueno del mundo No tiene nada malo Exacto Piensa en una No sé En una desventaja De que te guste Nada Es que es un pan de dios Pero también puede ser rudo Tiene el potencial para proteger Exacto Y también puede comerte Pero depende de quién seas Él tiene la suficiente fuerza mental Para no hacerlo Mira, sí es perfecto Lo creo mucho Es muy linda Es muy tierna ¿Quién? Eh, no cacho Nunca vi Rubio ¿Randal? No me digas ahí que lo entiendes No, te iba a decir No me digas que tú entiendes Ah, ya Porque yo no lo entiendo Ah, ya Perfecto Yo tampoco Siento que también entra En un área gris complicado No, lo siento A mí no No, no Quizás Sullivan Quizás Sullivan En la de ¿Cómo se llama? La de universidad Porque tiene el estereotipo Todos tienen un estereotipo en ese Entonces es como Si te gusta el estereotipo Te van a gustar en esa versión de la película ¿Por qué me miras? Porque a ti te gusta Bob Esponja Me gusta como personaje Ay, pero por si acaso No, él no cae dentro de mi gusto de atracción Vaya Simplemente es de mis series favoritas de la infancia Pero lo entiendo Es un personaje bien tontito Pero a mí no me gusta ¿Cómo no te gusta Bob Esponja? No me atrae ¿Es porque hay una esponja? Que vive abajo del mar En una piña ¿Su cuerpo absorbe y sin estallar? Sí No, no, no Yo podía seguir Sí, sí Te tuve que cortar A ver Barry Benson de B-Movie Toda esta película Creó un tema nuevo con las abejas Y con el tipo de relaciones que hace DreamWorks Hasta la misma gente que trabajó creando la película Decía esto es muy extraño Sí Los creadores de la idea decían Esto no está bien Y decían ¿Cómo tú puedes gustar un personaje como este? Pero es que Lo entiendo Sí Porque lo hicieron lo suficientemente humano Para que se sienta cercano Eso es cierto Mira, sí Lo entiendo Taqueo Es que Taqueo está bien Es que es el mejor personaje de la vida Es todo lo que está bien Él es un buen personaje ¿Cómo no pueden estar aquí? Eso es muy feo Eso es muy feo No es para gente con gusto exótico Solo porque no sea convencionalmente atractivo No lo convierte en un gusto exótico Porque él es un pan de Dios Que se merece todo el amor del mundo Exacto Él es un muy buen tipo de verdad Y te da la relación más bonita Vean ese anime Es muy bueno No es el típico anime de romance Que no se declaran hasta el capítulo final Mentira Este Prácticamente todo el anime Se trata de la relación de él con su pareja Sí Es muy bonita Así que si le gusta el romance Tiene romance por mí Y tiene escenas muy chistosas También Es muy buena Muy buena Y él es un pan de Dios Es la chiquilla también Y su amigo también No hay ningún mal personaje Exacto Todo muy lindo Todo muy rosita Por si quieren sanar su alma Después de tanto Tumblr sexy man ¿Quién? Ah, The One Piece No la he visto Perdón Vi una vez esta película Y la entiendo Creo que este personaje Es como el típico distante Que algo le arruinó la vida Entonces ya no quiere hacer tales cosas Frío Porque fue dañado Cosas Ay, cae Sigue en este estereotipo Sí Yo creo que es eso Ryuk Ryuk No, no Yo me alejo Teniendo a L Teniendo a Light ¿Te gusta Ryuk? Está muy desesperado Es que nadie se pelea por él Ah, está Estaba tan triste Porque no podía con los otros dos Que te dijo Ya, me quedo con este Pam Tenía misa Y te quedas con Ryuk Yo nunca he visto Death Note Así que no caché Con verlo Con verlo es suficiente De decir por qué Pero es que No sé Su personalidad Su personalidad es como No le importa nada Porque para él todo es un juego Es muy infantil Más que infantil Puede ser Pero más como Es un dios de la muerte Entonces nada de lo que ocurra Le va a afectar Entonces él solo observa Ay Y no sé Cuando le toque hacer algo Lo va a hacer Pero no sé Tampoco es como que Sea muy partícipe Se la pasa riendo Se Ya Te lo concedo Pero igual Difícil Difícil Es como para un gusto Muy exquisito De alguien Muy en específico Sí Uy Ya A ver Es que Es Juan Carlos Bodoque Es Juan Carlos Bodoque Qué personalidad Bueno Es una red flag Es una red flag Pero es Juan Carlos Bodoque Y su voz Es el chico malo Que a todo Chile le gusta Sí Todo Chile está enamorado De Juan Carlos Bodoque Y si no está enamorado De Juan Carlos Bodoque No eres chileno El tercer personaje Que me gusta De esta serie Me gusta Es que no hay que explicarlo Verlo Si no lo cachan Vean 31 minutos Y lo van a entender al tiro Sí De verdad Su voz Su personalidad Todo Quizás Tiene sus defectos Es que está destruido Está destruido Bueno Tiene depresión Es alectora de apuestas Sí Siempre apuesta por el mismo caballo Que no gana Pero Al fin y al cabo Tiene palabras lindas Para decir al mundo Hace unas buenas notas verdes Tiene ganas de aportar A otras personas Se ve Se siente culto Así que sí Quizás no te sea muy fiel Pero Foda Es bueno Toca la guitarra Claro La toca Está bien Sí Me vi la serie hace poco Puedo entenderla Pero aún así No lo recomiendo Es Una red flag A medias Porque él intenta ser mejor Y se manda cagazo Tras cagazo Así que si te gusta románticamente Un personaje como él Cuidado Sí Intenta ser mejor Pero no lo logra Un año otra vez Qué triste Es que es muy tonto Es muy tonto Y es una persona inmadura Para su edad Creo que tiene 24 años No hay que pedirle tanto tampoco Porque sigue siendo joven Pero aún así Es demasiado inmaduro Para la edad que tiene Ya saben Ya cabra Y cabra también Pero puedo entenderlo igual Porque se esfuerza Por ejemplo Su amigo el mapache El chiquitito Es mucho más insoportable Que el mordecay Está bien Está bien Lo entiendo Ya Solo tengan cuidado Cuidado con ese Con los mordecays No cacho Sí ¿Quieres detenerte aquí? Eh no Ok Tiene una buena voz Rango No la he visto No sé Tampoco Pucha Ya dijimos Todo personaje De Hustle & Hustle O Hustle & Hustle Se entiende Se entiende Ángel A mí no No me gusta A mí me gusta A mí no me gusta Como así Atracción Pero como personaje Yo creo que me puede Llegar a gustar Pero no sé No he visto la serie Tampoco he visto la serie Solo vi el piloto Y en el piloto Tampoco uno No puede sacar tanto De los personajes Quizá me termine Atrayendo Porque por lo poco Que he visto Puede ser Vemos el video Hoy día no Todavía es tarde Estamos en un podcast ¿Qué hora es? Son las 12 de la noche Vamos a hacer ASMR Pero ya Bueno Es comprensible Es como cualquier persona Que se haya visto la serie Va a entenderlo ¿No? Adole los finales ¿Por qué te gustaría Vicky? Era mala Era gritona Chillona No 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 le gustaba Verte feliz No ¿Por qué quieres Hacerte tanto daño? ¿Por qué? Lo siento No Next Optimus Prime El novio secreto De mi prima Aquí delatando Lo puedo entender Perfectamente Lo puedo entender Su voz es muy Atractiva Buena voz Es tierno Es tierno A pesar de que Es un personaje Que tiene que tener Mano dura Mano dura Porque el liderazgo Es muy tierno Muy amable Es una masita Es una masita A mí me gusta A mí me cae bien Si fuese un manu Me gustaría más Sigue ¿Por qué te gustaría ¿Por qué? Buen padre Él es buen padre A pesar de que No es padre biológico Está bien Se entiende ¿Y tiene buena voz también? Sigue Sigue Calamardo ¿Era el crash de alguien? Sigue Voy a escalar musical Bueno No me acuerdo No sé Me costaría entenderlo Pero aún así Puedo entenderlo Yo creo que Puede haber una razón Solo que yo no la conozco Él luchaba por sus sueños Hasta el final Es que Todos somos él Trabajando en un lugar Que odias Rodeado de gente Que odias Queriendo buscar paz En tu casa Y aún así No consiguiendo Entonces Es entendible Que odies el mundo Sí Pero aún así Él luchaba por sus sueños Él quería tocar el ferinete Ser un profesional en eso Un famoso Y a pesar de que odiaba la vida Y su vida Lo seguía Así que lo entiendo Tiene hasta creepypasta ¿Cómo no te va a gustar? No, por favor Un día hay que hablar de creepypasta Es que tú eres la que más cancha Por eso Ahora como que Es como si yo no estuviese Hablando Lo entiendo Porque es el cel perfecto Entonces no te puede no gustar Algo perfecto ¿Contexto? Porque cel Tiene diferentes etapas Y ese se llama cel perfecto Literalmente se llama cel perfecto Entonces Es malo Tiene voz grave Es el perfecto Los otros son muy feos Si te gusta el otro Raro Raro Pero creo que lo puedo entender Y sí Y bueno Eso Su personalidad es mala Villano Se entiende Voz grave Voz grave Es perfecto Puedo entenderlo Porque Entiéndame tú a mí Fue uno de los primeros personajes Que salió en el tema Cuando estaba volando Antes de grabar Sin un shock Entiéndame tú a mí Ya Te lo puedo justificar Es que Bajo mi punto de vista Porque le gustaría a alguien Y porque me podría llegar A gustar a mí Es Es un bad boy Pero esos bad boys Que fingen ser bad boys Porque realmente no lo es Es una masita Mira la carita Mira su carita Es muy lindo Muy tierno Y tiene buena voz Tiene buena voz Él fingía ser más rudo Porque su padre es Scar Es porque Él es de los malos Y tiene que ir a Con Con La manada de Simba Y fingir que es bueno Pero él tampoco es que sea malo malo Sino que está obligado a ser malo Porque Fue criado por Villanos Por villanos Básicamente Pero él después como que Se va abriendo Se va conociendo un tipo de vida Que no era solo odio Y es bueno Es lindo Es tierno Es tierno Y tiene una canción romántica Con la hija de Simba Y debo decir que Es muy linda Es muy linda Creo que algo Algo recuerdo Sí Me gusta La voy a ver cuando llegue a mi casa No cacho Megamente Completamente comprensible ¿Cómo no te va a gustar Megamente? A Dulce le encanta Dice me encantas Te amo Mi amor Tórico Es que Megamente A todo el mundo le gusta Megamente ¿A quién no le puede gustar Megamente? Porque Es que Es como Perfecto Solo que él no estaba bien encaminado Está todo bien La típica de la vida Lo hizo malo Exacto Literalmente Lo dicen Te lo dicen en la película Y Es inteligente Es silly Me encanta Es muy tontito Me encanta Se preocupa mucho por otras personas A pesar de todo También Buen gusto por la moda También Hace muy buenas presentaciones También Tiene muy buenas presentaciones Muy buenos inventos La mejor del villano Es la presentación Exacto El mejor El mejor personaje De Megamente Megamente O sea ¿Apelas a algo romántico con él? Créame que es muy buena opción Sí Sí Sí, de hecho sí Es que él Él cuando tuvo como su encuentro romántico 10 de 10 No cometió ningún error Más que bueno mentir Pero Ocultar su identidad real Detalles Perdonad Un error lo comete cualquiera Es que Es muy buen personaje Es muy buen personaje Y muy potencial En cuanto a romance Y esas cosas Amigo Todo Bueno quizás la cago un poco Con Servil Pero bueno Es que Tenían ese tipo de amistad Es que él no quería Hacer más el malo Como lo fue toda su vida Servil quedó loco Es así Es como una de las opciones Más sanas Que hemos pillado En todo esto Yo creo que Es la mejor opción Es la mejor opción Me encanta Es villano Solo porque la vida Lo hizo ser más Pero tiene un bonito corazón Sí Muy bonito Muy tierno Van a sacar otra película Ay sí La vi ¿La viste? ¿Viste cómo se veía esa cosa? No vi cómo se veía Horrible todo Parecía juego de Play 2 Ay no Yo solo vi el tema De cachastro del cartel publicitario Creo que no Creo que en una parte De Estados Unidos Tenía un cartel de Nueva película Megamente Promocionando la primera película Nunca la sacaron Han pasado todos estos años Recién hoy en día Lo sacaron Y todos decían Pero si estos patrimonios ¿Por qué los sacaron? Ay no sabía eso Si te vuelve a salir una banda Vale Diego de la era del hielo Lo entiendo Lo entiendo Esa voz Que después se la tuvieron que cambiar Porque puta era un actor de teleseries Que se la hacía Muy buena voz Qué buena voz Qué buena voz Y su personalidad También era el tipo malo Que realmente era bueno O que cambió Qué buena onda Sí Y buen meme Onda bebé Aquí todo ¿Cómo no te va a gustar? Si es tan icónico Es muy tonto Es muy tonto En el buen sentido también Es que no me está río No me acabe bien Es pesado Ah ya No ¿Cómo hablaba él? Tiene una voz particular Según lo que me acuerdo No me acuerdo No me gustaba mucho La salía a cambiar Cuando me salían las lunitudes Ah bueno Caminaba así Súper rapidito Solo recuerda al cerdito Ahí está Depredador ¿Viste? Tampoco se llamaba así Pero un depredador Yo ya lo dije Ya lo entiendo completamente Es un cazador del espacio Rastafari Con la máscara Cualquier tipo Con ¿Cómo se llamaba? Armadura Armadura Sácalé la máscara Y no te va a gustar tanto Si te gusta sin la máscara Psicólogo Oye oye Psicólogo Creo que me han mostrado peores Quiero verlo sin la máscara Por fin Te lo voy a mostrar Sin la máscara Es así Creo que algo recuerdo O sea yo lo entiendo Porque incluso yo me acuerdo Que de chica Cuando vi la primera película Si me pareció atractivo Hasta que a ver Le vi la cara Hasta que se sacó la máscara Le vi la cara Escribí como el poto No me gusta tu celular Sabíais Voy a tener que cortar Toda esta parte Yo lo busco entonces ¿Y por qué no lo buscaste tú? Por si tenías una forma En especial de buscarlo No Uy ay Ahí está Ok entiendo Si da cositas Si la máscara Mira Son totalmente diferentes Creí que iba a ser más pasable Pero no Psicólogo Sí Psicólogo El psicólogo ¿Qué? Bueno Twilight Sparkle Hay un tema con los ponis Sigamos Sigamos No quiero entrar en detalle Remy Remy de Ratatouille Remy de Ratatouille Creo que puedo entenderlo Igual Pero no si me resulta extraño Porque literalmente una ratita Es una Pero por su personalidad Te la acepto Exacto Lo entiendo perfectamente No puede ser Tokoyami Está bien Ni siquiera sabía cómo se llamaba Yo también lo entiendo No sabría decir por qué Es que es un buen tipo De lo poco que me acuerdo que vi Un buen tipo Sí Se ve dark Pero realmente es muy tierno Bueno ¿Quién no es tierno en esa clase? Bakugo Bakugo Pero bueno Súmalo a mis personajes Que me pueden gustar En ese sentido No No O sea Su voz es bonita Pero Su personalidad No me atrajo Y bueno Es una ¿Qué cosa es esta cosa? No, no seré huella No, no seré huella No, no seré huella Es una suricata Perdón Me quedé en la era de Guillelo ¿Puedes entender? Es que para mí es como El tío simpático Pero no un personaje Potencialmente amoroso O sea Amoroso no es O sea Pero Atractivo Potencialmente de Relación amorosa Es que hay gente que No le importa No le importa eso Les va a gustar igual Tampoco lo veo atractivo La verdad No es que no lo veo atractivo Me gustaba su voz Su voz es atractiva Pero Nada más Sigamos por favor Kowalski Tiene buenos memes Tiene buenos memes Es que él es Es particular Kowalski No sé No Tampoco sé mucho ¿Qué? ¿Por qué te gustaría Ubrar a Ibao? Ni siquiera recuerdo Si de joven era bonita Ni siquiera recuerdo Si mostraron Cómo era de joven ¿Qué? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta Kowalski? ¿A quién le gusta Kowalski? Yo lo odio Es muy Este es un Personaje incómodo Tonto Nerd Es como el de Vokonohiro Kowalski Vokonohiro El El que tiene el pelo igual El pervertido Chiquitito De Vokonohiro Es lo mismo De hecho Sí es bien similar Es que Él se quería Meter con la mamá De Jimmy Sí A mí me daba asco ¿No me daba asco Este personaje? Era muy incómodo Oh se acabó No pensamos en esto Igual ha pasado Más una hora Oh sí Una hora hablando De personajes Justificando A ver Pensemos en Personajes que nos Tienen en la lista Que quizá no sean Tan raros A ver Tira uno Jack Frost Que a alguien No le gusta Jack Frost A mí también Me gustaba Jack Frost Como no te va a gustar Quizá El conejo De la misma película Conejo Ay El que parece Como un viejo Es súper alto Así Es como No es un conejito Me refiero No es un conejo Bastante rudo Sí Yo creo que Hay gente a la que la atrae De más que sí Sí No creo que Hay ningún personaje De esa película Que no la atraiga A alguien Quizá Es que incluso La hada Los dientes Es bonita Es bonita Sí Incluso El Santa Claus De esa película Es bonita Bueno Es atractivo Sí Ya sé Es que lo tengo Mi mente así Es que siempre Todo así Quizá Es que no descarto Que a un infante Porque uno se enamora A cualquiera Le haya gustado El amarillo El chiquito amarillo El de los sueños Salman Les decía Meme de cariño Había otro personaje En eso Otra festividad O no Pues no me acuerdo Estoy segura Que sí Conejo Pascua O no Estoy metiendo Un personaje Estoy metiendo A Elsa Qué buen chip Es muy buen chip En mi mente Sí Están juntos Creo que tienen un libro Sí lo leería Estoy buscando La origen de la guardia Sí Qué raro Yo recuerdo Otro personaje Pero no sé Estoy metiendo A uno Nada que ver Estoy metiendo A uno Nada que ver Era él Sí, claro El colegio El colegio me daba cosas No me resultaba amigable Es que no era amigable Siento que me va a saber Era bien pesado ¿Sabes qué otro? Es que No sé Que es como un buen personaje Disney Ya podía ir esperando Que yo No sé si a día de hoy Lo encontraría atractivo Pero hubo una temporada En la que yo dije Uy, sí, me gusta Porque básicamente Era un Vagabundo Era como el Ese Que también tenía La dama y el vagabundo La dama y el vagabundo Te gustaba Golfo Creo que se llamaba ¿Golfo? No sé Se llama así Es que pensaba Tiene la dinámica Del pobre con la rica Me gusta Esa Esa dinámica Y él Era simpático Se llamaba Golfo Golfo Que le puse así Un peluche Una vez Que era Era este mismo peluche De hecho No le pusiste el nombre Entonces Que me enteré el nombre Después Dije Golfo Golfo Y tiene buena voz ¿Tiene voz? Sí, pues se habla Es un buen romance El cambio Ay, qué hermoso Sí La de la animada Por supuesto Quien vio el late action A mí me gustaba Garu De Poco de Garu Es bonito ¿Solo eso vas a decir? Es bonito A mí me gustaba De los pocos Personas que Que me gustaban Cuando era niño ¿Sabes cuál me gustaba? Es que a mí me gustó Por un cómic Por Me gustaba el Tobe De Puka Que era el que Siempre peleaba con Garu ¿El que siempre se sacaba La camisa? No El ninja El ninja Ay no, no me acuerdo No, se llamaba de otra manera ¿No? O me estoy confundiendo No, si se llamaba Tobe Que tiene una cicatría aquí ¿O no? El ninja Todos son ninja O sea, que hay uno Que literalmente Está vestido de ninja Por completo Sí O Tobe era el amigo ¿Cuál era cuál? Porque todo es increíble Porque todo es increíble Ay no Le salieron pies Los pies de Puka Ay Dios Ese, ese Pero me gustó Por un cómic En el que la emparejaban Con Puka Si alguien lo conoce Vas a ver que es bueno Es muy bueno ese cómic Bueno, son como dos cómics Es muy bueno Tobe Tobe O sea, son dos Es como uno Como el cómo se juntaron Pero este Este es muy bueno ¿El título Tobe o no tobe? Es muy bueno Wow Aunque como que al final No se queda con ninguno Yo quedé muy decepcionada Pero a la vez dije Ya puta Uno elige el que quieres Pero como que Dio aire a que se iba a quedar Con Tobe Y no con Garu Qué miedo Buen cómic cabros Leadlo Si es que sigue por ahí Porque la verdad Yo lo leí en diferentes partes Después se iba perdiendo Estás en Él mil veces mejor Garu Mil veces mejor Garu Míralo ahí Todo enojón Con la misma cara de siempre Pero mira, ahí está sonriendo Diferente Es bonito O sea, no digo que no es bonito No digo que no es buen partido Porque la verdad Lo era más en los cortos En los cortos Sí demostraba cariño a Puka Le busco la cera ¿Qué? Ah Mish Ya, ya Te lo comprendo De hecho no No siento raro Que guste Garu No lo siento raro Es de los pocos personajes Así que me gustaban de mí Lo comprendo totalmente Nice Cuatro personajes Así de la infancia Ya no No necesariamente extraño Así como para cerrar este capítulo extraño de podcast De la infancia O cualquiera Cualquiera Pucha Yo dije a todo Que hoy en día te gusta Guali Así que Sí Ese Es el más raro O sea Actual Actual No tengo más Escaramuch Es una marioneta también O maniquí Pero es que igual es como más humano No es tan raro que te guste Escaramuch A todo el mundo le gusta Escaramuch A todo el mundo Si tiene buen gusto Te gusta Escaramuch Y Tegnari Que es como un furro Yo creo que la gente te miraría raro Ni siquiera porque es un furro Si no por su corte de cabello O por su voz japonés Habló mucho Sí Pero fuera de eso nada Es que el corte de perro que le hicieron Es muy malo Pero es que se le ve bien Se le ve bien Con la oreja Con la oreja Si la oreja no Ahí se ve muy extraño Ay quita a esta persona de aquí Me gustan grandes Me gustan grandes ¿Este el primero? No, nunca me gustó Macunga Nunca me gustó Tampoco No sé Cual puede ser Eso me ocurre Bueno Es que De creepypastas A la gente le gustan A cada cosa en las creepypastas A mí me gustaba Jeff The Killer A quien no le gustaba Jeff The Killer Yo quedé traumatizado con Jeff The Killer Y después el giro es que me terminó gustando Sí Es que fue tan estúpido Es que te gustó su versión de dibujo Sí Tú te traumaste con la imagen Original Me da miedo todavía a día de hoy Ver La imagen de la creepypasta de Jeff The Killer Como que se activa mi instinto de salir corriendo El que tuve cuando lo vi por primera vez Porque me apareció un screamer Y fue tan brígido que no pude usar un computador durante meses Me daba miedo abrir el computador Era un niño Sí 2012 Sí Se la cree Bueno que era 2014 Sí yo creo que era como 2014 No se me ocurre ninguno Ninguno ¿Y de hoy en día? Aparte de huele No, no es más raro Bueno Es que no es raro Porque yo creo que a todos les gusta Y lo vimos en delante Era el de Zootopia El Nick Ah bueno sí Que no les gusta Nick Es que está hecho para que te guste Sí Yo no sé si es que tengo algo guardado Son puras cosas del Genchi No sé ¿Y de hoy en día? Yo hablé de muchos De muchos Creo que vimos como mínimo 70 Sí Calita Calita Estaba bueno ¿Quería hablar de ese? Es que no lo conozco No tiene sentido hablar de algo que no conozco Es verdad Spirit También salió harto Y también salió en la historia que yo compartí Yo Es que no lo entiendo O sea Lo entiendo Como que le puedo intentar buscar un porqué te gustaría Que sí tiene como rasgos humanos Como que Para que sepáis como Sus expresiones y esas cosas Pero Y su voz no la recuerdo bien Pero puta En toda la película Él está narrando la película Tiene voz De que tiene Tiene Pero fuera de eso No sé Es un caballo ¿Puedo decir lo mismo con el ciervo? Es que ahí él hablaba directamente ¿El de tierra de osos? ¿Quenai? ¿Quenai? Que ¿En forma de oso? Hay que admitirlo En forma de oso es mejor Lo mismo que con la bestia de la día La bestia Es mejor como bestia También pues no lo mencionamos Me gusta más como bestia Es que a quién no le gusta ¿A quién le gusta como príncipe? ¿A quién? Se ve hasta Desorientado O sea En esa ocasión Está desorientado Pero Pero El diseño Como que igual Te decepciona un poco De hecho Hay memes sobre eso Es que Es triste Sí No sé Yo 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 Te quedas con la forma de bestia Uy A mí me gustaba eso Te he quitado Kiki putoski Kiki putoski Kiki putoski Kiki putoski Kiki Kiki putoski Kiki putoski Lo tengo que decir en la canción ¿Qué es? Al Bueno Ay Por el río Y creo que eso sería todo Sí, bueno, hasta aquí ya hablamos mucho Ya no sé de qué me hables Estoy con el cerebro seco Como no planificamos esto, tampoco tenemos un cierre pensado Sí, está como hasta aquí Pueden dar ideas de lo que queremos que hablemos Si ustedes tienen algún personaje ficticio Que hayan tenido de crash en algún momento Mencionen también Sí, también me mencionan Es triste que este video vaya a mi canal Es como el de los que hemos hecho De podcast es como el tema más raro Sí Y va al mío Así que bueno, espero tenga muchas vistas La gente en tu canal está preparada para esto No está diciendo raro No, no No está diciendo raro Qué feo Ay, que hace calor Son las 12 y 20 de la madrugada O sea, de la noche De la mañana, no tengo idea cómo decirlo Son las 0 con 28 Hace más calor que la chucha Ay, sí Encima tu casa es calurosa Así que sí Si tienen un personaje ficticio Que les gusta Que haya sido mencionado No, ustedes tienenlo nomás O por qué ustedes dirían Que les gustan esos personajes Aunque ya hayan salido Justifique su respuesta Me gustaría saber Me gustaría también a mí saber eso Por qué le gusta este tipo de personaje O por qué le gusta tal personaje Solo por saber Por qué no O si faltó alguno Por si a mí se me olvidó De repente alguien comenta Y yo digo Ah, sí, también Prometo no leerlos No No los voy a leer Tonoto Sí, o sea Es que lo leo Lo leo los primeros Después como que se me olvida Ya Perdón, ¿ya? Yo no soy tan atenta Como el Tobey No te preocupes Si tú no lo lees Yo lo voy a leer El Tobey me va a avisar El Tobey me va a avisar Así que Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí No es tan largo este podcast Como otros Si quieren dar ideas Para otros temas Ustedes denle nomás Así que sí Está bien Di algo, puh Te quedé en blanco Ya, bueno A ver Creo que es necesario aclarar Igual que siempre De que este podcast Está compartido Entre Magneto Y Cero Era Cero Entonces El capítulo de hoy Lo vieron en el canal de Mac Y el siguiente Y el anterior a este También están En mi canal O estarán en mi canal Cero Era Cero Entonces Siempre subimos un capítulo En el canal de Mac Después uno en el mío Y así sucesivamente Pero si es que se pierden O no saben dónde encontrarlos En el canal de ambos Hay listas de reproducción Para que estén En cuenta en todos los capítulos Sin ningún problema Estáis mal Me duele la cabeza A mí igual Me dolió la cabeza Hoy día Sufrí una contusión Así que no me pidan demasiado Ay, verdad Y vamos a empezar con eso ¿Verdad? Pero fue Es que íbamos a hablar De otro tema Y de repente Hicimos este Así que igual Tenemos tema Para la próxima Que no se nos olvide Que no se nos olvide Pero sí Así que bueno No sé No me toques Que vi tu mano así No me mirabas No te toco Voy a dormir en el piso Gracias por verte Gracias de verdad Casi me pegas en mi cototo No te iba a pegar Cototo Ya, miren Se pegó Porque Cosas pasaron Pasaron cosas Y voló Y voló Hacia el techo Y se pegó En el auto En el auto Es que como dice el contexto Es como Yo me lo puedo imaginar Porque lo vivo Pero sí Fue en un auto Entonces se pegó en el techo Y pues está Ahí está No fue en el techo Y que no sé ¿Cómo se llama eso? Es como una manija Para firmar La manija del techo Pero bueno Estoy bien Le rebotó la mandíbula Así que Si hable raro Es por eso Sí Dejen sus Dejen sus oraciones Sus oraciones Para el toque Cada vez que vengo Me pasa una hueá Si ponen amén Por el toque Voy a saber Que lo hubieron Hasta el final Ya Eso Ya Dejemos de Extender esto No va a pasar De una hora y veinte No, si va a pasar Espera Se pone a esperar Mirando el tiempo No Listo Despídete Di chau chau Estoy esperando Que pase No Nos vemos En el próximo podcast Acuérdense En el canal del Tobi Del Tombi Del Tombi Tombita Tombosis ¿Qué más vas a decir? No Beso Dejen sus ideas Dejen sus comentarios Dejen su like Por supuesto Dejen sus gustos extraños Sus gustos extraños Eso fue el comentario Que estén bien Que estén bien Ya Que estén bien Chao Que les vaya bien Chao Dejen sus gustos extraños